Cortega Music presenta Cultura Tradiciones Turismo Gastronomía Música En Huellas con Normita Navarro Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy Normita Navarro y me encuentro en la bella, cálida, mi ciudad, mi tierra, La Tacunga. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las fiestas muy tradicionales como es la Mama Negro, conocida también como Santísima Tragedia, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Feliz! Muy contenta de poder estar aquí compartiendo mucho arte, mucho colorido junto a mis queridos amigos ya, los locos. Así que, ¡que viva la Tacunga! Así que, ¡que viva la madera! Acompáñenos en este breve recorrido. ¡Feliz! 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 Con Carlitos, él nos va a contar brevemente, ¿qué es la Mama Negra? Es una fiesta que reúne todas las culturas, tradiciones, desde los moros, desde los indígenas, desde los panzaleos, desde los incas, desde los españoles. Es una fiesta de autosacramento, es una fiesta a la Virgen de la Merced, a nuestra patrona por habernos protegido de la furia del volcán. Yo les agradezco, porque esta fiesta es casi centenaria, porque, a decir verdad, la de noviembre empieza en 1963, 64, pero viene mucho más atrás. Esa es la unión de los latacungueños. Esa es la Tacunga, es unida, es ciudad hospitalaria, es la ciudad de los puentes, que conectamos con todas las culturas y provincias del país. Así que, gracias por haber venido a la Mama Negra, es un ícono nacional de patrimonio cultural y inmaterial. Así que, gracias a ustedes por estar aquí, pues, ¡que viva la Tacunga! 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 Estamos con el personaje del Rey Moro. Antes de la estrella del Marico de la Cruz, el pueblo de los Marcos de la Cruz, el maestro de los Marcos de la Cruz, abandernos del doctor Adolfo Cardinal. ¡Buenos efectos! ¡Aquí va! ¡Seu trato! ¡Ey! Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Hola, por favor, un saludo para la gente que nos está mirando. ¿Y qué significa la Xanga? Bueno, un saludo para toda la gente de parte de la Tacunga, de una linda tierra llena de tradiciones y cultura. Bueno, lo que yo estoy presentando es la Xanguero, la persona que es encargada de llevar la comida para compartir con toda la comunidad en algún momento, en alguna fiesta, en honor a la Santísima Virgen de la Merced que doy. Ok, muchas gracias y que viva la Tacunga. ¡Que viva la Tacunga! ¡Qué bonita figurita! ¡Qué bonito pantalón! ¡Más bonita tú te vieras en mi cama y sin calzón! ¡Cajitas de sauce verde con pepitas de olivar! Aunque tengas 5 o 6, de este negrito nunca te vas a olvidar. ¡Lo, a la loa! A ver, mi amor. Si la vaca dice mu, no sé cómo diga la bunga, pero una cosa, si les digo que viva la Tacunga. ¡A la luna le doy un beso! ¡Al sol le doy un don! ¡A mi Virgencita de las Mercedes! ¡Alma, vida y corazón! ¡Viva la Tacunga! ¡Que viva la Tacunga! ¡Que viva la Tacunga! ¡Hola! Un saludo para la gente que nos mira. Tú eres la ayullera, ¿verdad? Sí, la ayullera, sí, la ayullera. La tradicional ayullera, representando a mi hermosa provincia, a mi ciudad, la Tacunga. ¡Qué lindo! Un abrazo para la Tacunga y que viva. ¡Que viva! ¡Viva la Tacunga! ¡Viva esos turistas que vienen a año a visitarnos! ¡Con sabor a Ayulla, ¿no? Sí, con sabor a Ayulla. Ayulla, por supuesto, gracias. Gracias. Son los curiquingues, este es uno de los personajes típicos también, miren, los curiquingues con su vestimenta, como siempre las mujeres hermosas ahí, con sus sombreros y sus colores. Una foto, saludos, saludos con el curiquingue aquí, gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo para la gente que nos mira y a qué personaje usted representa. Yo represento a la carillina, un saludo muy especial a toda esa linda gente que nos ha visitado aquí en La Tacunga, a nuestra mamá negra. Y por supuesto a la Baltasara, ¿verdad? Sí, aquí está mi niña Baltasara. Que viva La Tacunga, gracias. Y aquí estamos con una bella huaco, hola mi corazón, saludos para la gente. Y descríbenos un poco tu personaje, ¿qué significa el huaco? Bueno, un huaco es un chamán propiamente que quita las malas vibras de las personas, entonces él se fija quién tiene una vibra pesada. ¿Y qué hierbas tienes ahí? La ruda, tengo también manzanilla, tengo eucalipto, esas nos ayudan a limpiar un poquito. Ya, y el cuerno, ¿qué significa esto? ¿El cuerno de qué? Bueno, son palitos que nos permiten atrapar las vibras, eso es lo que funciona. O sea, el objetivo es tener, dejarnos con una buena vibra, una energía equilibrada. Al completo, sí. Ok, mi corazón, gracias. Saludos también para la gente que nos mira. Saludos, gracias. ¡Viva la LI observadora, ll fragrantos! ¡Viva la Lagoa! ¡Viva la tacosa! ¡Uh! Gracias. Hay que pagarle, hay que pagarle Estamos con el personaje de la Mama Negra Podemos divisar ahí con su Baltazar en la mano Que viva la Tecunga Qué linda está señorita con cintura de resorte Qué pena me da de verte con un mudo de este porte Le veo a la Chani Estamos con el Capitán mis amigos Estamos con el Capitán Que viva el Capitán Que viva el Capitán Que viva el Capitán Por favor para toda la gente que nos está mirando Qué significa el Capitán El Capitán es la representación del Corregidor Y la fiesta de la Capitanía es justamente La fiesta de la Capitanía o la Mama Negra El Corregidor es el prioste mayor de la fiesta Y es lo que estamos viviendo Y que viva la Mama Negra Que viva la Mama Negra Y que viva la Tacunga Gracias Amigos queridos Este ha sido un breve recorrido Por esta fiesta tradicional De la Tacunga Como es la Mama Negra La Santísima Tragedia Espero que lo hayan disfrutado Esto ha sido Cuellas con Corpita Navarro Un abrazo Gracias 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 Gracias